Una mujer solicita ayuda a la población para la compra de alimentos, ya que su hijo padece de autismo y ella no cuenta con un trabajo que le permita sufragar los gastos de su hogar. Aleida López solicita a los televidentes la ayuden con alimentos y un andarivel para su hijo, Samuel Velázquez, de 5 años de edad, quien padece de autismo. Yo de buen corazón en lo que sea, pues, en cualquier voluntad, cualquier cosita que llegue a mis manos, decirle al señor Víctor Rosales, pues, que si me ayuda, pues, porque este niño parece de autismo y él no depende de él. López es madre soltera y no cuenta con un trabajo, por lo que no puede cubrir los gastos del hogar. Porque el papá lo abandonó al niño hace seis meses, se portó cobarde, pues, porque el momento que el niño lo necesitó, él dio la vuelta. Si en su corazón está apoyar a esta mujer, puede comunicarse al número 8581-6144 o dirigirse a la comarca Las Dispersas, de la Escuela Bellavista, 600 metros al sur, en el municipio de Ticuantepe. Con imágenes de Julio González, Alexander Matamoros, a... ...